Salvador Castillo, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Estelí, afirma que mucha agua y la presencia de plagas ha afectado a los productores en el rubro de frijoles. Daño porque, sobre todo, digamos, ahorita en lo que es la siembra de postreras, en que la producción de frijol no requiere de mucha agua. Entonces nos ha afectado algunos lugares, ¿verdad?, los excesos, así como también, digamos, las cuestiones de las plagas. Entre esas plagas está principalmente la que nosotros conocemos como babosa, en que ha causado muchos daños en los productores. Casi siempre esta plaga aparece, más que todo, no en la siembra de primera, sino que en la siembra de postreras, por la misma humedad. Sin embargo, quiero hacer claro de que eso no significa, digamos, que no va a haber producción aquí en el país, si va a haber producción, lo único que en algún momento, ¿verdad?, los productores sí se van a ver afectados en las cuestiones de su rendimiento, porque nosotros esperamos de que obtengamos buenos rendimientos, porque hemos tenido lo principal, que es la lluvia. Y en algunos lugares, pues, de luego, digamos, que no se sembró lo que hubiéramos querido por la falta de recursos económicos, pero sí hemos tenido lo principal, que es el agua. En ese aspecto, gracias a Dios, ha habido una buena producción este año. Castillo afirma que dependen de las exportaciones para que no haya una sobreoferta. Y si nosotros lo analizamos, de que los costos de producción hoy en día han aumentado en el campo, por lo que ya todos conocemos de lo que fueron las reformas tributarias, hoy tenemos que operar con costos más altos todavía en el campo en cuanto a lo que es los diferentes tipos de producción, no solamente en la cuestión del frijol. Así que nosotros, como productores, estamos muy en independencia de los precios a los cuales nosotros vendemos en los mercados. En la actualidad, un quintal de frijol se anda moviendo como unos 1.100 en el campo, como 1.000 Córdoba, 1.100 Córdoba, aunque sabemos que varía mucho del campo hacia el consumidor. Pero, digamos, si aquí se llega a dar una sobreoferta con la cantidad de producción que nosotros estamos teniendo, puede haber, como decía yo, una baja bien significativa que sí nos vendría a perjudicar a nuestros productores aún cuando podamos tener una buena producción. Noticias 12, Darlen Tellez.